¡Hola niños! Hoy vamos a aprender a identificar las partes de un cuento y a crear nuestro propio cuento. Así que pon mucha atención para comprender la lección. Antes de iniciar la lección, debemos saber qué es un cuento. Un cuento es un género literario de ficción. La narración se trata de una narración breve, imaginada o inventada por alguien. Se caracteriza por estar dividido en tres partes. Inicio, nudo y desenlace. El inicio es el comienzo de la narración. Aquí es donde se presentan a los personajes el lugar y el tiempo. Algunas frases para empezar a escribir un cuento son las siguientes. Hace muchos años, había una vez en un país lejano, en tiempos antiguos, en un principio. En la parte inferior derecha hay una niña con un perro. Aquí comienza nuestro cuento. Había una vez una niña muy alegre llamada Lili, quien encontró unas hermosas flores en su mesa y decidió plantarlas en su jardín. Y llegamos al nudo. Aquí es donde se inician otros sucesos. Es el desarrollo del relato donde se plantea el problema o conflicto que enfrenta el protagonista. Para ayudarte un poco con este concepto, voy a darte algunas frases para continuar su desarrollo. Desde que yo recuerdo, en un momento dado, de repente, de pronto, sin darse cuenta, veamos nuestra imagen en el rincón derecho inferior. Toto, el perrito de Lili, empezó a acabar, ocasionando el daño de las flores. De repente, Lili vio el desastre y se puso a llorar. Ahora llegamos al desenlace de la historia. Es el momento en el que se solucionan los problemas para dar terminado el cuento. Veamos qué sucedió con Lili. Finalmente, Toto, al ver cómo estaba Lili, fue a lamer su rostro como señal de disculpa. Y así fue que Lili y Toto siguieron jugando toda la tarde. Podemos utilizar algunas frases para terminar un cuento. Aquí te dejo algunas. Finalmente, al fin, así concluyó, así fue como y por último. Ahora niños, es tu oportunidad para elaborar tu propio cuento. Sigue las instrucciones y verás que te saldrá muy bien. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima.